Hola lindas, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Hoy les voy a enseñar algunos vestidos que están en tendencia. Puedes encontrar vestidos con diferentes tipos de escotes, como el escote en V, el escote cruzado, el escote corazón, el escote de hombros caídos o escote cuadrado. También puedes encontrar estos vestidos en diferentes colores y estampados, como el estampado floral, estampado animal print, estampado de lunares o estampado de rayas. Puedes encontrar vestidos con vuelo, tipo lápiz, largos o cortos, algunos con hombros descubiertos, otros con mangas abullonadas, también con cinta en la cintura, entre muchos más. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!